Bien, bien complicado, porque altera totalmente la actividad de uno. Uno no duerme en la noche y tiene que llegar a Miami a mantenerse despierto. Los planes me los está cambiando en el sentido de que es una noche sin dormir. Y aparte de la distancia hacia el aeropuerto es lejos, entonces es no dormir. Pues mala idea, malísima idea, porque prácticamente uno no duerme. Que este es un abuso de la aerolínea, es absurdo que pongan este vuelo a esta hora y perjudiquen al pasajero. O sea, lo que es venir a esta hora al aeropuerto por estas calles oscuras, inseguras, bajarse de aquí, hacer esto. Cuando ellos no le comunican a los pasajeros, yo compré mi pasaje con suficiente tiempo de anticipación y lo compré por el horario que yo tenía a las 11 de la mañana que saliera el vuelo. Y solamente me mandaron un correo cuatro días antes de que empezara mi itinerario a decirme que el vuelo había cambiado. Es bastante agotador realmente porque tú, no sé, como en la hora de la madrugada sales de tu casa. Es complicado, pero a la vez también tiene sus ventajas porque vienes a esta hora hacia el aeropuerto y está despejada la calle. Pero llegas a Miami también llegas temprano, o sea, te rinde el día bastante. Esas son excusas, no sé a quién ellos intentan beneficiar con eso, pero eso es mentira. Es absolutamente mentira lo que ellos están sosteniendo de que es para acelerar el proceso de inmigración para los pasajeros. Ellos no piensan en los pasajeros. Esto es un absurdo. Es un absurdo con los pasajeros, no tienen consideración con los pasajeros, ni con los familiares, ni con absolutamente nadie, ni con sus mismos empleados que tienen que estar aquí, quién sabe desde qué hora. Yo entré al aeropuerto ahora y miré y me he quedado para mirar qué es el movimiento y ya, la masa está ahí, porque yo no sabía tampoco que este vuelo lo hayan cambiado para acá. Es, mejor dicho, increíble porque la gente no está acostumbrado a esto. Con esas aplicaciones que hay, de pronto sí, nos convienen más a nosotros que los que trabajamos nocturnos. Bueno, manejamos varias aplicaciones y eso nos da oportunidad de que el cliente, pues, también tenga la oportunidad de utilizar nuestros servicios, así sea a estas horas de la madrugada, y eso nos sirve a nosotros. Yo no tuve venta, yo no he hecho venta de nada. La gente enseguida entra como caballito y no llega a los locales. Yo creo que cometieron un error en el punto de abrirle la puerta a la gente temprano. Regular, sí, regularcito. No demoraron nada, como otras veces que se quedan un rato, caminan, de pronto miran para qué compra, qué llevan.